AUSPICIO DEL GRUPO DI GAMMA Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net Bienvenidos a Perú Construye TV. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, César, esta semana tenemos el Plan Nacional de Infraestructura. Nada menos. Tremendo reto. Bueno, un anuncio del presidente de la República antes de saber que pretendía adelantar las elecciones, que evidentemente es un factor político que perturba también el inicio inmediato, pese a que de los 52 proyectos priorizados se dice que 24 ya están en ejecución. Vamos a conversar ampliamente con nuestros invitados sobre eso. Así es. Justamente para eso, como bien dice César, se encuentra con nosotros Pepe Scafi. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Jorge. De apoyo. ¿Qué tal, Pepe? Y Raúl Delgado Zayán, presidente de directorio de César Ingenieros. ¿Cómo están? Bien, Pepe, comenzamos. ¿Cuál debe ser...? Bueno, ya César lo dijo, este adelanto de elecciones, yo no sé si hace que podamos cumplir las cosas que queremos hacer, ¿no? Pero al margen de la política, porque cuando politizamos las cosas no vamos a ningún lado. Pero, al margen de la política, ¿cómo vamos con este plan de infraestructura que se puso sobre la mesa en algún momento? ¿Se está avanzando, es verdad, lo que mencionó César, esas 24 obras? O sea, ¿en qué estado estamos en comparación a la meta que tenemos que llegar? Lo primero que nada hay que felicitar, obviamente, al equipo que trabajó el plan. Tú lo lees, es un plan serio, bien trabajado, bien asesorado. También parte de la ayuda del gobierno británico ha sido también apoyar en este concepto del plan de infraestructura. Es bastante consistente y coherente en lo que pretende lograr con los 52 proyectos, ¿no es cierto? Empieza a seleccionar con algunos criterios de, veamos cuánto hemos venido gastando en los últimos 4 o 5 años, entre el 3 y el 17, y hagamos un corte del gasto en infraestructura por encima del 0.1% del PBI, y te salen los sectores en los que más tenemos que invertir, transportes, comunicaciones, educación, salud. Y ahí empieza a priorizar sus impactos, los diferentes impactos, y establece unos criterios de priorización y trabaja un barrido de todos los proyectos que están en marcha, porque una de las primeras cosas que se plantea como objetivo es terminemos lo que ya se empezó para no tener obras paradas o inconclusas, ¿no es cierto? Y así es como van seleccionando criterios, el 57% del peso que le dan a los criterios de priorización, pues el criterio económico, de ahí viene el criterio social, y finalmente el criterio del financiamiento, y van haciendo todo eso. Yo creo que en términos profesionales, un esfuerzo por integrar los planes de todos los sectores, además los han hecho trabajar, han tratado de estimar las brechas, comparadas con países equivalentes del tipo de infraestructura. Yo creo que ese gran esfuerzo está bien, la gran pregunta es lo que dices, ¿no? ¿Qué nos falta para ejecutarlo? Y aquí ya entramos a todos los problemas que alguna vez hemos venido hablando de qué capacidad tiene el Estado para hoy día promover gran parte de estos proyectos que están en ejecución bajo la modalidad de APPs. Y en APPs, mientras no terminemos de resolver todo el ruido que generó la bajato y toda la desconfianza que se ha generado en adendas y en discusiones de cambios de alcance naturales en APPs, la promoción ha estado relativamente lenta, se vienen postergando para este año, por ejemplo, si se hablaban de 2.500 millones, ahora estamos en 800, porque se van postergando proyectos, ¿no? Entonces, sí creo que el gran reto va a ser cómo la hacemos, ¿no? Cómo implementamos este plan que creo que recoge muy bien lo que venimos haciendo y lo que es la brecha y las prioridades que necesitamos. De los planes en ejecución, Raúl, que yo había señalado en términos macros, hay cosas que se conocen, la línea 2 del metro, la ampliación del aeropuerto. El gobierno, el presidente Vizcarra, se empeña en decir que ha logrado ya una meta de destrabe para los mismos e incorporan, además, dentro de las prioridades, por supuesto, está también el aeropuerto de Chinchero. En realidad estamos bien encaminados en ese sentido, los destrabes han sido efectivos, por lo menos sea 2020 o 2021 que termine el gobierno del ingeniero Vizcarra. ¿Hay un legado en cuanto a infraestructura, avance, que podramos mirar? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pepe. Yo creo que los 52 proyectos priorizados obedecen a criterios muy bien empleados y estoy plenamente de acuerdo con esos 52. Perdón, ahora, el hecho de que existan 24 proyectos en ejecución, pero no en ejecución apenas haber firmado los contratos. Así es, así es. Hay uno, por ejemplo, tú has mencionado la línea 2 del metro, tiene 5 años. 5 años, así es. Desde que se firmó el contrato. Te hace ver de que algo está pasando que no se llega a ejecutar. Esos 24 proyectos representan el 52, el 46%. 46%, casi la mitad del plan priorizado para los siguientes 5 años. Entonces, el problema no está en el plan o en señalar los proyectos. El problema no está en el que hay que, el problema está en el cómo lo hacemos. La modalidad siempre. En la parte de gestión. Yo creo que uno de los grandes legados que nos ha dejado esto de los panamericanos va más allá de la infraestructura en general y es un legado inmaterial, si quieres decirlo, y es de cómo se deben hacer las cosas. En 2 años y 10 meses se ha hecho toda esta inversión. En cambio, el Contralor hace pocos días ha dicho que en la reconstrucción con cambios, entre el 2017 y la fecha solamente se ha avanzado el 12% de la reconstrucción con cambios. Eso te dice que por el camino normal que sigue la inversión pública, las APPs, etc., por ahí no se avanza mucho. Es fácil llegar a un trabe, trabar la inversión, incluso dentro de lo que se ha realizado. Entonces, yo creo que uno de los legados importantes es revisar qué cosas se ha hecho en esta exitosa infraestructura de los panamericanos en tan corto tiempo para ver de ahí qué cosas se puede aplicar a esta lista, a esta relación, para poder mejorar la gestión. Si yo reviso, por ejemplo, lo que se ha hecho en cuanto a flexibilidad, en cuanto a un partnership de trabajo coordinado, como promueve el NEC, esto que, dicho sea de paso, no es nada nuevo, ¿no? Los NEC vienen desde el año 93. Sí, pero lo señalaste tú y Pepe también acá, cuando hemos conversado anteriormente. Nada de esas cosas que Carlos Neuhaus ha dicho como ayuda se pueden hacer bajo la legislación y la normatividad actual. Todas esas son delitos. Si yo saco de un proyecto para que ya no lo voy a invertir en eso, me puedo ahorrar para utilizarlo en otro, eso se llama malversación de fondos, eso no existe. Flexibilidad para tomar decisiones, aplicar un modelo como el NEC 3, eso no se puede hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una buena plataforma. Sobre el mismo tema. Bueno, esa línea yo siempre, y voy a repetirlo hasta el cansancio, porque creo que la gota cala la piedra, ¿no es cierto? PMO es Gerencia de Proyectos. Tú contrataste acá a MACE, que vino con una serie de socios, especialistas, no solo en infraestructura, sino... ¿Y qué hace un gerente de proyectos? Hace bases, términos de referencias, usa modelos de contratos como los ONC, administra los concursos, otorga las buenas pros, cierra los contratos, los negocia bien, y empieza a administrar la ingeniería y la obra con empresas de ingeniería y obra, ¿no es cierto? Las llamadas EPC, empresas de ingeniería y construcción. Ese modelo que nos ha permitido ver cómo en 18 meses o un poco más hemos terminado toda la infraestructura que nos ha enorgullecido mundialmente, se puede utilizar para agua potable y alcantarillado en todo el Perú. Tú haces un concurso para traer un gran PMO y cierras toda la brecha de cobertura de agua y de servicios higiénicos en todo el Perú, con un gran gerente de proyectos que haga las licitaciones en toda la Macorregión Sur, en toda la Macorregión, en todo el Perú. Eso es el PMO y el contrato ONC sí se puede utilizar hoy día con la ley de contratación del Estado, basta una directiva de OCE que diga que para obras llave en mano o concurso oferta, cualquiera de las dos modalidades sería esta de contratar ingeniería y obra, es el típico concurso oferta, ¿no es cierto? Pero dile pues que te la dejan lista, funcionando, llave en mano. Bueno, eso lo puedes hacer con la ley de contratación del Estado, no hay ninguna limitación ya, para que uses el contrato ONC, y ese contrato ONC lo que tiene es, oye, te doy unas bases de costos referenciales, haces la ingeniería, optimizas la mitad para ti, la mitad para mí, alínea los incentivos de todos los jugadores a colaborar en que la obra se haga cuanto antes. El mismo modelo de contratar un PMO para en 5 años darle agua a los 4 millones de peruanos que no tienen y servicios higiénicos a los 9 millones de peruanos que no tienen, se puede hacer en un concurso de 2, 3 meses, no necesitas ni siquiera un gobierno a gobierno para hacerlo. Lo puede hacer Reconstrucción con Cambio para todas sus obras de infraestructura, ¿no? Un gran gerente de proyectos. ¿Qué haces? Ese gerente pone equipos en todo el Perú que ayudan a regiones y municipios a ejecutar la inversión que tienen, ¿no es cierto? Y no estar en los problemas que hoy día tienen. ¿Por qué no ejecutan el 12? Porque varios caen en arbitrajes, porque no tienes esa gerencia de proyectos, gerencia de contratos en el Estado. Correcto. Ha enfocado algo, Pepe, que me parece interesante, Raúl, a lo mejor lo puedes también comentar, que es el aspecto descentralizador que debe tener también el fomento de la infraestructura, porque no solamente hablamos, dentro de estos 52 proyectos priorizados se dice, ahí sí llega al 50%, está más concentrado en obras que están en nuestra capital. ¿Esto está bien enfocado o se ha debido priorizar quizá, bueno, se ha pensado en la longitudinal de la selva, de la sierra, perdón, y otros proyectos majestiguas que estaban pendientes, pero ¿debió cambiar un poco la proporción del interior del país respecto a lo que se prioriza en Lima? Sí, yo te diría que el 50% es en función de los montos de inversión, ¿no? Lo que pasa es que Lima es la gran metrópoli, donde todo es más costoso. Eso es lo que ha explicado el MEF, efectivamente. Todo es más costoso. Entonces, yo más bien me enfocaría en otro tema. El 80% de los 100 mil millones está en el sector de transportes. Y el sector de transportes es vital, porque es el sector que más irradia a todo el desarrollo de la optimización de actividades productivas. Tiene un componente altísimo en el costo de logística, ¿no? Y es un, de todos es el más promotor, digamos, de desarrollo y de eficiencia. Que las cifras de EMP, porque evidentemente si pones la línea 2 y la línea 3 del metro, ya tienes una muy buena cantidad de los 80 mil millones, ¿no? Claro. De los 100 mil millones. Pero hay proyectos, por ejemplo, en el ámbito regional, que yo no me imagino cómo es que están parados hace más de dos años y medio. Por ejemplo, Chavimochic 3. Chavimochic 3. Creo que hay una represa ahí abandonada, 70%. Está considerado dentro de los 52. Está considerado dentro de los 52, pero en este momento está con aquel problema que creo que tú dijiste del lavajato. Y una vez, pues, ya, ok, se separa el problema político del problema actual. Yo no recuerdo nada que haya sido abandonado a un 70%, además de los riesgos que implican los 200 millones de dólares que el Estado ya invirtió en esa represa, que está prácticamente abandonada. Entonces, y eso es regional, eso es en la libertad. Entonces, la longitudinal que tú también has dicho. O sea, esencialmente, el hecho de decir 50% está en Lima, realmente no es tan significativo en cuanto al número. Lo explicas bien. Es la proporción del monto, en todo caso. Es la proporción del monto. Pero, por ejemplo, si tú... La inversión que se requiere ahí. Claro. Si tú coges la línea 2 y la línea 3 del metro, esa es la verdadera solución al caos de transporte que estamos viviendo y que es urgente. 10 millones. Es decir, no hay cosa más urgente que eso. Eso es evidente. Ahora, Pepe, tú querías mostrarnos algo. De repente, la cámara podría... Creo que, si pueden ver la cámara, si uno lee el plan, lo puede bajar de la página web del Ministerio de Economía. Lo bueno que tiene este plan es que, como bien decía, hay gran infraestructura de transporte, pero está ligada a otra infraestructura que dinamiza la competitividad, diversifica la economía local. Entonces, tú ves acá la zona de la Libertad, Cajamarca, ves las carreteras, pero también ves infraestructura turística, también ves infraestructura minera, actividad, ves a aeropuertos. O sea, es bueno que lo lean porque lo que sí ha hecho es hagamos ese combo de infraestructura que permite un desarrollo territorial. No solo es una mirada sectorial. Con un alto grado de articulación, digamos. Articulación completa. Y ha visto cuál impacta más en la generación de empleos o cuál impacta más en la inversión privada porque las carreteras ligadas a puertos o aeropuertos que resuelven temas logísticos sí te permiten inversión privada, ¿no? Que dinamiza inversión privada para otras actividades, más allá de los servicios de educación y de salud que son los sociales, ¿no? Y el agua potable, el alcantarillado. Ahora, sí. Ahora, Raúl, esto, esta cantidad de inversión, ¿no? Que lo que estamos discutiendo es cómo darle esa celeridad para... ¿Reactivaría el sector construcción con respecto a las empresas constructoras que se han quedado? Algunas, bueno, como ya sabemos, el tema político por el otro lado, de la bajada y todas estas cosas. Pero hay un gran grupo de empresas constructoras que están en problemas, ¿no? Y que necesitan reactivarse. ¿Esto le daría un espaldarazo? Hay noticias de gremios, de constructoras que dicen que, bueno, que emplazan al gobierno a que ejecute el plan para poder revivir este sector que viene tan mal, ¿no? Ah, muchísimo, muchísimo. Fíjate, 100 mil millones de soles son aproximadamente más de 32 mil, 33 mil millones de dólares. Eso es, en el fondo, el total de, creo que dos presupuestos públicos en obra pública. Tres de lo efectivamente gastado, no de lo programado. No, de lo programado estaba pensando yo, pero efectivamente tres de lo efectivamente gastado. Nos hemos quedado gastando 30, ¿no? Entonces, si esto, y sobre todo, mira, el 46% está contratado. O sea, si tú pones un task force, ¿no? No vas a poder hacer un PMO o nada porque esos contratos ya están establecidos. Pero entonces, task force donde yo diría mete también a la Contraloría para que acepte las decisiones que tiene que tener. Porque si tú tienes un tema trabado y para destrabarlo tienes que negociar. Para negociar tienes que acercar a las dos partes. Tú no le puedes ganar, pues, en una negociación 5 a 0 a la otra parte también porque nunca vas a destrabar. Entonces, los primeros esfuerzos que tienes que hacer es a destrabar lo que ya está. Destraba, por decirte, Línea 2, destraba Aeropuerto, destraba Chavimochic, destraba... Ya con eso destraba Cantaguayá y la carretera central. Qué cosa más necesaria que la carretera central. Destraba es eso y con eso ya tienes un empuje pero tremendo, equivalente a un presupuesto ejecutado de un año. Y, ojo, que ese plan de los 52 no es lo único que hay que hacer. Hay un montón de proyectos que también están en ejecución. Así es. Que deberían estar en ejecución, mejor dicho, que están fuera de los 52. Tienes, este, chinchero, tú lo mencionaste, ¿no? De una vez por todas hay que sacar eso adelante. Y no todo se va a solucionar con gobierno a gobierno o Estado a Estado. Porque en determinado momento, este, tú no puedes dejar de utilizar la infraestructura nacional que tienes ahí. Tienes más de 200 mil ingenieros que, este, que son ingenieros nacionales, que son honestos y que realmente tienen que trabajar. Bien, muchísimas gracias Pepe, muchísimas gracias Raúl. Creo que ha sido muy enriquecedor este tema, César. Por supuesto que sí. Y como conclusión, efectivamente, a uno a lo que dicen Pepe y Raúl, el tema ya no es priorizar o identificar los proyectos. El tema es el cómo. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Totalmente. Pongamos sobre la mesa esa clase de debate que felizmente lo podemos abrir aquí en nuestro programa. Además, hace cuántos años en el Perú no tenemos los recursos. Ahora tenemos los recursos y no podemos ejecutar bien. Vamos, tenemos que ponernos de acuerdo de una vez. El huevo o la gallina. Estamos fregados. Bien, para hablar de temas importantes, si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, no se olvide, la revista Líder es la revista Perú Construye. Bien, César, muchísimas gracias. Las gracias a ti, Jorge. Por acompañarnos. No se olviden, todos los sábados y domingos, primero Rumbo Minero a las 12 del día y luego Perú Construye para hablar de infraestructura. A nombre del grupo Digama, los esperamos todos los sábados y domingos a las 12 del día aquí en ATV+. ¡Gracias!